Este es el punto donde se abrió precisamente la tubería. La verdad es que es agua portable, no hay ningún problema. Estamos viendo para poder solucionarlo, porque acá también se preocupa por Casagrande. Y la verdad es que estamos viendo lo más rápido posible para poder solucionarlo. Y estamos viendo porque está duro, estamos viendo que no sale el agua, sale por acá, de dos lados sale, pero estamos viendo lo posible de solucionar el problema. La verdad es que esto de acá, hoy día no más tenemos que solucionarlo, por la vecindad. ¿Esto habrá sido quizás por el peso de la actividad? No, los carros que pasan por acá, la nacioncera, eso es lo que pasa, eso lo ha sido que los pusieron afectados, los pusieron la tubería. ¿Por lo menos cuántos días están aquí, amigo? No, estamos recién, después de ayer. La ruptura, la ruptura. Estamos de ayer, ayer ha sido todo, después de ayer, la verdad es que ya estamos pasacionados. Y la tubería es cadistina que han jalado para allá a mercadería. Ah, o sea, no es una tubería que pertenece a la red. No, 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 esta es una clandestina que han jalado la vecindad de acá, la verdad es que no sé cómo ha sido ellos por jalar esto. Pero la verdad es que queremos, como dice, solucionarlo y poner, lo que nos diga, lo que dice el ingeniero, para poner un tapón. Un tapón solucionado está. Para que ya no haya este problema de, pues decir, de... Claro, prácticamente van a clausurar esa tubería porque no... No, la verdad es que no queremos, porque la verdad es que no queremos, después sí, para que haya más, como dice, vamos a poner vueltas, vamos a seguir, tenemos, el mismo prueba va a mantener. Claro, porque mira, si nosotros vemos acá, acá no es pista, es un cemento, o sea, aquí es donde prácticamente han puesto la tubería. Puede ser, pero nos tomamos ahí y no encontramos nada. Acá lo que decían, es una cortadora. Esta es la parte perjudicada en la organización mariscal-cantiga, ¿no? Una cortadora porque está muy duro, se puede llamar el concreto. Por lo menos tendrá un metro de profundidad. Claro, es difícil poder trabajar de esta manera, ¿no? Claro, porque estas tuberías son plantestinos y tenemos que llegar al tubo para anularlo. Claro, mientras tanto va a seguir el... Sí, porque ahorita tenemos bastante trabajo. Pero acá, amigo, disculpa, acá hay un horario que dan el agua... Sí, acá reaccionan el agua, desde las 7 hasta las 12, y de ahí viene de las 4 hasta las 8 de la noche. O sea, en estos momentos tienen que aprovechar ustedes. Sí, aprovechar, pero ahorita, como les explico, están los buzones saturados, que tendríamos que ir a COPE a emprestar varillas para desatorarlos. Ahorita vamos a la Santiago Chucuco y ahí vamos a la Caica de Cajamarca. Ya, ya. Y dejamos este trabajo, hay que dejar este trabajo. Hasta que sea el agua. Hasta que sea el agua. Hasta que sea el agua.